Esto fue el sábado alrededor de las 19 horas, cuando se toma conocimiento de una posible gresca, estamos hablando de calle Mendoza, la 840, 50. Es una situación en un primer momento confusa, se da entre masculinos, mayores de edad, y de esa confusión confusa y violenta resulta una de las partes con lesiones de corte de arma blanca. Muy bien. ¿Esta pelea se dio en la vía pública o se dio dentro de una vivienda, en un espacio, digamos, privado? Se dio en la vía pública. ¿Alguien que estaba, digamos, presenciando el momento se comunicó con ustedes, con la comisaría segunda, o lo hicieron después, digamos, de, obviamente, cuando ya estaba la persona lesionada? Desde el lugar dan conocimiento, pero ya cuando arriba el personal policial, esta persona ya se encontraba con las heridas cortantes. Por lo tanto, desde el lugar mismo se convoca personal de bomberos voluntarios, que lo asisten, lo trasladan al hospital, y desde ahí comienzan las actuaciones policiales. ¿Las actuaciones policiales son con las dos personas, digamos, con el agresor y el agredido, o solamente con el agresor? Son con las dos partes, porque hay que mencionar que esta situación, por eso refiero a que es una situación confusa, además de violenta, porque el arma que utiliza el supuesto agresor es el arma que portaba la víctima. Por lo tanto, las actuaciones incluyen, tratan de dilucidar toda la situación. En ese momento, bueno, como le dije antes, se asiste a la víctima, a posterior se toman todas las declaraciones necesarias, y más tarde, el mismo día, se produce la detención del supuesto agresor. ¿Qué tipo de heridas tiene la víctima? Son heridas cortantes, producto de la utilización de un arma blanca. Requirió sutura, pero nada que revista gravedad para su salud. Teniendo en cuenta la situación confusa, como se menciona, ¿cuál es la carátula del hecho? Por el momento, la carátula provisoria son lesiones leves dolosas. ¿Esta persona que fue detenida continúa así? ¿Cuál es su situación ahora hoy, que es lunes? No, ya recuperó la libertad y continúa el proceso en estado de libertad. ¿Y en cuanto a la otra persona, se encuentra bien, le dieron el alta? Sí, sí, inmediatamente, luego que recibió las atenciones en el nosocomio local, recibió el alta. ¿Son oriundos de aquí de San Carlos? ¿Alguno cuenta con antecedentes? ¿Ya habían tenido entre estas dos personas algún antecedente previo? ¿O es la primera vez que se daba, digamos, una gresca entre ellos? Son oriundos de San Carlos. El tema de antecedentes me lo reservo, también reservo si hubo antecedentes previos con estas personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!